No puedo disimular, imposible evitar Cómo ocultarte los ojos, agua a dos Difícil asimilar, toda la falta que harás Cómo callar el dolor anticipador Lo viste hasta ahora Mismos caminos separados y al final Sé que dolerá ¿Para qué esperar si te vas a ir? Silente, instinto habitual Extrañarte es interdente Cosa de intuición O el destino es evidente Tal vez sea mejor irte antes de que empiece ¿Para qué esperar? ¿Para qué esperar? No te pido que lo entiendas Sabía que dirías que esto es cosa mía Ya lo sé Me está matando el miedo Tendré que afrontar Arreglarme las cuantas noches más Soñando que ya no te tengo Oh, la vista está Mismos caminos que se esfuman Y al final Y al final Sé que dolerás ¿Para qué esperar? ¿Para qué esperar si te vas a ir? Silente, instinto habitual ¿Para qué esperar? 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 Damas y caballeros, con ustedes los rumberos